En las capitales europeas, la bicicleta eléctrica se ha convertido en un medio de transporte por derecho propio. Una cuarta parte no se fabrica en China, sino en Portugal. Aquí, en el sur de Oporto, la empresa Unibike es totalmente nueva. La región alberga más de 60 plantas de montaje como esta. Sergio lleva 20 años trabajando en el sector de la bicicleta. Es la primera vez que ve una explosión en la demanda de estas dimensiones. Bueno, la actividad aumentó mucho debido a la pandemia y debido a la conciencia de las personas de tener que usar medios de transporte sostenible. Nosotros hemos contratado el doble de personas que teníamos antes. Ahora estamos en las 100 personas. Este crecimiento es tan rápido que encontrar personal cualificado se ha convertido en un reto. Buenos días, Ana. Buenos días. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Cinco meses. Cinco meses. Al haber terminado su último contrato en medio de la pandemia, Ana temía quedarse sin trabajo. Pensé que demoraría más, fue rápido. Envié un currículo. A los dos días, tres días me llamaron para hacer la entrevista presencial. Vine a la entrevista y en cuestión de dos días ya me dijeron, me avisaron para comenzar. Desde 2019, Portugal es el primer fabricante de bicicletas de Europa. El país produce unas tres millones de bicicletas al año y en este taller se pintan 170 mil de ellas anualmente. Esta fábrica es la más moderna de Europa a nivel equipos de pintura. El crecimiento es tal que para Paula, la hija de Sergio, tomar las riendas del negocio familiar es una opción obvia. El año 2022 ya está cerrado de la capacidad productiva. El año 2023 parte de él también. Entonces es un negocio y un sector que tiene siempre futuro, las dos ruedas. Es algo que está creciendo cada vez más. El año pasado se abrió una nueva fábrica a solo 20 kilómetros. Es la única en Europa que fabrica cuadros de bicicleta. Aquí es donde empieza todo. Estos son los tubos de aluminio que utilizamos. Toda nuestra materia prima viene de Portugal. 100% local, que es la razón misma de la creación de esta empresa. Fue por petición de los clientes europeos. Nos preguntaron por qué no hacíamos nuestras propias monturas. Porque todo solía venir 100% de Asia y así fue como empezamos. La industria de la bicicleta regresa a suelo europeo. Esta fábrica se está centrando en la robotización para satisfacer la creciente demanda del sector. Este edificio costó 30 millones de euros. Con esta calidad, con todas estas tecnologías, con un plazo de entrega más corto, sí somos competitivos y somos capaces de competir con cualquier país del mundo. Esta tecnología permite al sector competir con China, Taiwán y Malasia. Además, existe la ventaja de la proximidad. Todo se hace en Portugal, incluida la homologación de los distintos modelos. Está bien, está bien. Nos verificamos que existe una gran preocupación de los fabricantes. Garantizamos la calidad de los productos para que sean confiables antes de su comercialización. La Federación de Vehículos de Dos Ruedas cree que el éxito de la región se debe en gran medida a los impuestos que la Unión Europea impuso a China en la década de 1990. Se han puesto medidas de antidoping porque la mano de obra china es mucho más barata porque no tiene costes de seguridad social, etc. Según este economista, el país no está cosechando todos los beneficios de los progresos realizados por la industria. Para que Portugal se haga tan famoso con las bicicletas como Alemania con los coches, necesitaríamos nuestras propias marcas. Lamentablemente, no somos un fabricante propiamente dicho y la mayoría de las veces producimos para diferentes marcas europeas. Son los que más ganan, así que el valor añadido de la industria aquí es bueno, pero podría ser mejor. Una plusvalía realizada por sus vecinos europeos. Portugal trabaja en un 90% para las marcas extranjeras.